Hola, contestamos Español 4. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en Mexprimaria tenemos contestado los libros de primaria. Para cuarto grado tenemos ya contestado el libro de matemáticas, español, ciencias naturales e historia. Visita su página oficial mexprimaria.com.mx para que encuentres más fácilmente los videos en el YouTube de Mexprimaria. Estando en la página 156 de tu libro, tenemos lo que es la evaluación. Se dice que revises, resuelvas las siguientes evaluaciones del segundo trimestre, apoyándote con tu maestro en caso de que tengas dudas. Cuando concluyas, conversa con tus maestros, tus compañeros y familiares y padres o tutores sobre los resultados que obtuviste. Y pídeles que te platiquen qué piensan de tu trabajo y cómo puedes seguir mejorando. En la actividad 1 te dice que observes la siguiente información, o sea, este recuadro, y haz lo que se pide. Si te das cuenta, aquí tenemos el título, pay de fresa. Tenemos ingredientes y preparación, por lo que podemos concluir que es una receta. Te pide que contestes o investigues cuáles son los ingredientes. Aquí yo te dejo algunos ingredientes o todos los ingredientes que necesita el pay de fresa, que son un montón. Y luego vas a investigar cuál es la preparación. De acuerdo a la receta que yo investigué, estas son las instrucciones. Son cinco instrucciones y, pues aquí te los dejo. Después en el inciso A, te dice qué tipo de texto es y marca la respuesta. ¿Qué tipo de texto será el que acabamos de hacer? El recetario. ¿Será un resumen? No, no es un resumen, porque ni exponemos la información más importante. ¿Será una receta? Veamos. ¿Será una receta porque organiza la información en viñetas y numeraciones? No, no es una receta por esto. ¿Será un formulario? ¿Porque tiene espacios en los que se escriben datos personales? Pues no, no escribimos ningún dato personal. ¿O será una receta porque indica los pasos y materiales necesarios para preparar un alimento? Exacto. Entonces, esta sería la respuesta. Inciso B. Te dice que elijas la palabra que complete mejor cada instrucción y que la anotes sobre la línea. Y te das cuenta, vemos dos palabras. Una palabra está escrito, son verbos, revolver, está escrito en modo infinitivo y revuelto, si te das cuenta, está conjugado. ¿Cuál corresponde de acuerdo a la instrucción? Sería revolver. Revolver la harina con el huevo. Recuerda que cuando estás haciendo instrucciones, el verbo puede estar en modo imperativo o infinitivo. Infinitivos son aquellos que terminan en ar, er, ir. La siguiente, ¿cuál sería la correcta? ¿Calentar o calentado? Como es una instrucción, sería calentar. Calentar el agua hasta que hierva. ¿Cuál sería la correcta para la siguiente instrucción? Movimiento o mover. Lo correcto sería mover, que termine en er, en modo infinitivo. Mover la mezcla durante tres minutos. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de MEX Primaria, entra a su página oficial, mexprimaria.com.mx. Selecciona el botón de lista de videos y luego el grado que estés cursando. Selecciona el botón de cuarto grado y luego selecciona la materia disponible para cuarto grado. Ejemplo, selecciono el botón de matemáticas. Me aparecen los videos de todo el libro ya contestado de desafíos matemáticos. Busco la página que me dejaron de tarea. Por darte un ejemplo, me dejaron de tarea la 82, 83 y 84. Seleccionaría este video y me pongo a hacer mis actividades a estudiar con ayuda de MEX Primaria. Inciso C. Numera en orden ascendente los pasos de la receta. Entonces, aquí si te das cuenta, tenemos las instrucciones. Tienes que ir localizando cuál es la primera. Así es que, de acuerdo a lo que yo leí, te puedo decir que esta es la primera. Licuar el queso, la leche condensada, la crema y la fresa para tener una primera mezcla. Esta sería la primera mezcla. Después, la número dos, de acuerdo a lo que leí, sería esta. Luego, vaciar la grenetina en agua hirviendo y mover hasta que esté completamente disuelta. O sea, vas a vaciar la grenetina en el agua que ya está súper hirviendo y vas a mezclarla. La tres, ¿cuál sería? Esta, mira. Ya que estén listos los dos primeros pasos, ¿cuáles son los dos primeros pasos? Vamos a licuar el queso y formar la primera mezcla y formar esta, lo de la grenetina con el agua. Pasa, entonces, en el tres, ya que estén listos los dos primeros pasos, vas a revolver la grenetina con la primera mezcla. La cuatro sería esta que está acá arriba. Después, ya con una sola mezcla vas a picar las fresas en pedacitos y vas a ponerlas en un molde. Y como último paso, o quinto, sería, al final vas a vaciar la mezcla en el molde con las fresas picadas, vas a refrigerar y que en una hora tu postre estará listo. Entonces, este sería el orden que yo le daría. Recuerda que tus respuestas pueden variar de acuerdo a tu análisis, lo que te digan tus maestros o tu mamá o papá. En el punto número dos, te dice que leas el siguiente texto y haz lo que se indica. Este texto se llama Manuel Tosa, arquitecto en la Nueva España. La Nueva España se desarrolló no solo en el ámbito político económico, sino también en el artístico. Manuel Tolsa nació en Valencia, España, el 4 de mayo de 1757 y fue uno de los arquitectos y escultores más destacados de principios del siglo XIX en la Nueva España. En 1791 fue comisionado por el rey Carlos IV para dirigir el área de escultura de la Academia de San Carlos de la Nueva España. Ya instalado en la Ciudad de México, el arquitecto tuvo la encomienda de supervisar las obras de drenaje y abastecimiento de aguas, así como la reforestación de la Alameda Central. Entre sus proyectos más importantes está la conclusión de las obras de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en 1813. Además, el Palacio de Minería, diseñado y construido por él entre 1797 y 1813. Es considerada obra cumbre del arte neoclásico en México. En la explanada de este inmueble se encuentran las estatuas conocidas como el Caballito, pieza dedicada a Carlos IV. También se recuerda por el Hospicio Cabañas en Guadalajara, Jalisco en 1810 por sus obras en el Convento de Propaganda, FIDE, en Orizaba, así como por otras obras en Puebla. Después de que se leyó esta lectura, yo lo que voy a hacer es subrayar algunos puntos importantes porque en las siguientes páginas, en los siguientes videos, se va a seguir usando este texto. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que te suscribas al canal, que me regales ese like y que le des clic en la campana de las notificaciones. También te invito a que compartas el video a aquellas personas que lo necesiten. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.